Estamos en el programa de Construyendo viviendas para tu bienestar 2022. Esta es una de las diez acciones que se realizaron acá en este municipio. Una vivienda para el bienestar de una familia creo que es muy grandioso y benéfico no para nosotros como representantes sino para la familia. Gracias por darnos la vivienda para mi hija a nombre de mi hija Gabriela Bonilla Vázquez. Le doy las gracias y este junto con con su niña nos vamos a mudar a vivir acá a su casa. Y me da mucho gusto estar aquí con Alicia porque sé que pues es un sueño hecho ya realidad en donde ya van a poder vivir tu hija, tu nieta y tú y eso nos nos da mucho gusto porque para eso trabajamos todos los todos los días. Pues no tengo nada más que agradecerle por la casa voy a compartir con mis hijos, ya tengo un techo donde meterlo. Gracias. Y todos los que hoy estamos aquí disfrutando pues de este día en donde esta familia pues hoy tendrá una casa nueva, un techo y una oportunidad para salir adelante. Estamos hablando de una inversión de tres millones trescientos diez mil trescientos uno que se realizaron en este en este municipio. De mil, casi más de mil acciones de vivienda que hicimos el año pasado, hoy vamos a ampliar el programa. Hoy ya le pedía al secretario que la meta la ampliemos considerablemente y vamos a trabajar mucho para que este año sean muchísimas más. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.